El Gobierno Nacional sigue buscando los recursos que permitan darle continuidad al programa de subsidio a la tasa de interés o premio al buen pagador, con el cual los beneficiarios de un crédito hipotecario tienen que pagar menos por las cuotas de su obligación crediticia. Pero para esto también se requiere el respaldo del sector financiero. ¿Qué le gustaría ver al Gobierno? Y eso también lo he dicho en otros escenarios, una reducción de tasa del sistema financiero con vocación hipotecaria. Lo puede hacer, nosotros y el Banco de la República sabemos que lo puede hacer. Qué bueno que bajaran la tasa, que le dieran una señal al Gobierno, que bajen la tasa uno o dos punticos o tres, y ahí nosotros subsidiamos cuatro o cinco puntos. Ese es el compromiso que dejo acá. Nunca había tenido el sector financiero colombiano tantas oportunidades en el sector vivienda como las está teniendo en este momento. Nunca un mejor entorno. Este es el momento para que el sector financiero le dé una señal al Gobierno Nacional, a Hacienda, a Vivienda, al Banco de la República, que no es del Gobierno, pero al Banco de la República, que tiene una tarea en ese tema. Y que, repito, a partir de esa reducción de tasa nos sentamos a conversar. Y ahí tengan la garantía que el Gobierno Nacional va a poner el subsidio a la tasa sin falta, porque ese va a ser un instrumento nuestro de negociación ante el Ministerio de Hacienda. Lo anterior con el objetivo de permitirle a un hogar recibir el beneficio de subsidio a la tasa durante los 15 años de duración del crédito hipotecario, donde el Gobierno Nacional cubre los siete primeros años de vida del crédito y los otros la banca. Una vez el Ministerio de Hacienda asigne recursos para subsidiar la tasa de interés, el Ministerio de Vivienda estima entregar 175.000 coberturas en lo que resta del Gobierno del Presidente Santos. El Ministerio de Hacienda no nos ha cerrado la puerta al tema. Y nosotros vamos a luchar hasta el último minuto por recibir subsidio a la tasa. Entonces, lo que queremos realmente es ver que el subsidio a la tasa de interés significa, de manera importante, una ampliación en el ancho de la puerta de los bancos y que entra gente nueva que efectivamente no habría tenido acceso de ninguna manera con una tasa más alta o con una tasa no subsidiada. Ese es como el guiño que estamos esperando del sector financiero. Ya lo he dicho en muchas partes. El subsidio a la tasa de interés será viable en la medida en que los actores involucrados trabajen unidos hacia ese propósito. Solo a través de la articulación de alianzas público-privadas, junto con otros sectores de la sociedad civil, será posible construir la ruta correcta para la reducción de la pobreza e inequidad existente en el país, en donde la vivienda juega uno de los papeles más importantes. ¡Gracias! ¡Gracias!